La cumbre climática inició en Glasgow enviando un contundente mensaje a los líderes mundiales. Estamos cavando nuestra propia tumba con el uso de combustibles fósiles. La meta, frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento del planeta a 1.5 grados centígrados. No cabe ninguna duda de la urgencia de salir del carbón y no cabe ninguna duda de que tenemos que buscar mecanismos para acelerar la salida de los demás combustibles. En este sentido, la idea es que los países ricos financien la transición energética de los más pobres y les ayuden además a adaptar sus infraestructuras para hacer frente a los impactos ya inevitables de la emergencia climática. El presidente Biden aseguró que su administración trabaja con el Congreso para proveer 3 mil millones de dólares a esta causa para el 2024. Y es que con cada grado que aumenta la temperatura global, se multiplican las catástrofes que nos esperan. Cuatro grados y decimos adiós a todas las ciudades. Miami, Alexandria, Shanghai, todos perdidos debajo de las luces. Miami, Florida es una de las ciudades más vulnerables al aumento del nivel del mar por su topografía y por su denso desarrollo costero. Aquí el aumento de las temperaturas podría significar que los huracanes y las inundaciones se conviertan en eventos extremos cada vez más frecuentes y más intensos. Los manifestantes fuera del evento ponen presión para que se actúe con urgencia. Sin embargo, en el contexto de la pandemia hay optimismo en un nuevo despertar de conciencia. La pandemia del COVID sirvió muchísimo para reforzar el rol de la ciencia a nivel global. Toca seguir el camino que marcan expertos motivados no por miedo, sino esperanza de un futuro para nuestro único hogar. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.